El fenómeno del niño es una anomalía que pertenece al niño soul oscillation o al fenómeno de oscilación del niño. Hablamos de que existen dos fases. Una fase fría, en la cual la temperatura del mar se enfría y por lo tanto no hay precipitaciones, llamado fenómeno de la niña. Últimamente pasamos a un fenómeno de la niña de doble inmersión, que duró más de lo común. Después de un fenómeno de la niña, lo que ocurre es un calentamiento paulatino de la superficie del mar, en este caso llamado el fenómeno del niño. Este calentamiento paulatino de la superficie del mar provoca que exista evaporación del agua y generación de humedad, que puede ser arrastrada hacia las costas, en este caso costas del Ecuador, que es la zona de mayor influencia, y puede subir las estribaciones de la cordillera hasta precipitar sobre la ciudad. Actualmente lo que se está presentando no es un fenómeno del niño como tal, sino una elevación paulatina de la superficie del mar, que posteriormente, en los próximos meses, puede desencadenar en un fenómeno del niño. Ahora bien, en la ciudad, ¿qué es lo que puede pasar? Hay zonas de la ciudad que tienen los regímenes de precipitación correlacionados con el fenómeno del niño. ¿Qué quiere decir? Que el fenómeno del niño va a afectar directamente a estas zonas. Por lo general, son las zonas de la parte alta de la cuenca del río Paute, es decir, las partes altas de las cuencas de los ríos Machangara, Yeruncay y Tomebamba. ¿Qué va a pasar ahí? Que van a haber momentos en los cuales la humedad atraviese la cordillera y precipite sobre la ciudad. Esto se va a ver mucho más evidenciado en los meses de septiembre, octubre y noviembre, sobre todo, que corresponden a la época húmeda de la ciudad y puede extenderse hasta el mes de diciembre, en donde el fenómeno del niño es mucho más intenso. Un dato curioso se le llama el fenómeno del niño porque justamente se intensifica en diciembre, que corresponde con el mes de la Navidad. En cuanto a monitoreo de etapa, estamos en una fase de potenciación de nuestras estaciones de monitoreo hidrológico y meteorológico, por lo cual vamos a poder tener registros que puedan ser comparados con los registros históricos que ya tenemos y poder hacer proyecciones sobre qué tan fuertes van a ser tanto precipitaciones como los aumentos de caudales en los ríos. Asimismo, este monitoreo nos va a permitir gestionar con gestión de riesgos, valga la redundancia, y con agua potable para que puedan tomar las debidas precauciones en el caso de precautelar la seguridad de la ciudad y precautelar la seguridad del recurso hídrico que es tratado para servir a los cuencanos. Se está hablando de que este fenómeno del niño va a ser más intenso de lo habitual. Entonces, no se puede descartar que existan eventos de lluvia y eventos de crecidas de ríos.